Rápido nos vamos hacia San Francisco porque Esportivo Belgrano está partiendo a Buenos Aires para ir a jugar por Copa Argentina a la cancha de Arsenal frente a Racing. Y Federico Sotano está con nosotros y está con un protagonista. Federico, ¿cómo andás? Buen mediodía para vos, Diego Gastón y Ricky. Te saludamos desde el show en la red. ¿Cómo andas, chicos? Buen día para todos ustedes ahí en el canal. Está así es, está saliendo la delegación de Esportivo Belgrano hacia Sarandí. Previo al encuentro por Copa Argentina ante Racing Club. Estamos con Ezequiel Gavirio, el delantero de Esportivo Belgrano. Bueno, ¿qué sensaciones ante este encuentro tan importante para mi institución? Hola, buenos días. Las sensaciones son muy lindas. Con muchas ganas de contar este partido que va a ser lindo para disfrutar. ¿Cómo lo prepararon junto a todos tus compañeros? La verdad que muy bien. Hicimos una buena pretemporada. Está pensando en este partido. Y la verdad que contento por cómo está el grupo, cómo está el equipo para afrontar el partido. ¿Cuál es la experiencia como vos? ¿Cómo preparan este partido los chicos? ¿Qué le dicen? Con tranquilidad. Más y menos que lo disfruten. Un partido que no se juega todos los días. Así que tienen que disfrutarlo y dar el mal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba Ezequiel Gavirio, el delantero de Esportivo Belgrano. Bueno, Fede, partiendo de la delegación, me imagino con mucha ilusión, ¿no? Esto de ir a jugar por Copa Argentina frente a uno de los grandes de nuestro país. Me hace acordar a esa sensación diferente porque no puede ir el hincha, pero aquella vez que Esportivo jugaba contra River, ¿no? Sí, es una situación muy parecida. Había, después de mucho tiempo, un puñadito de hinchas despidiendo al plantel mientras subían al colectivo. La verdad que muchísima ilusión de todos los hinchas, los poquitos que van a poder estar presentes entre comisión directiva, familiares, ha llegado mañana, solamente 55 debido a este protocolo sanitario que se debe cumplir, pero con muchísima ilusión todos alentando, mirando la televisión, la transmisión del encuentro. Bueno, te cuento que la delegación partió con 23 jugadores. Mañana van a llegar los otros jugadores que han quedado fuera de la delegación, pero que también van a estar acompañando a todos sus compañeros. Y en la misma delegación van a estar viajando el presidente de la institución, los dos integrantes del fútbol profesional y todo el cuerpo técnico y cuerpo médico. ¿Se puede saber, Fede? ¿Cómo te va? Siempre un placer, hermano. Te mando un abrazo. ¿Se puede saber más o menos el equipo que se va a plantar? Mira, ayer a la tarde, previo a este viaje, el técnico de la institución, Bruno Martelotto, ofreció una conferencia de prensa, no confirmó el once, todavía tiene dudas para el encuentro de mañana, así que no podemos adelantar nada porque no hay ningún tentativo. Ayer y hoy, debido a la lluvia, no pudo entrenar normalmente, lo hizo en el sintético, haciendo fútbol técnico, así que no se pudo ver ninguna formación dentro de la cancha. Fede, también ayer se presentó en conferencia de prensa lo que tiene que ver con la indumentaria, esto que adelantabas la semana pasada, la pilcha, que ya estaba de Copa Argentina, pero que está a la venta también por el lado de Esportivo Belgrano. Así es, se sumó toda la indumentaria de viaje y de entrenamiento para este partido de Copa Argentina y para la nueva temporada del torneo federal. Y en poquitas semanas se van a presentar las nuevas camisetas oficiales para la venidera temporada de este torneo federal. La verdad, se los ve muy compenetrados, muy unidos todo el plantel aquí en el colectivo, pensando y aguardando lo que será este encuentro histórico mañana por los 32 agos del Copa Argentina. Fede, muchísimas gracias, muy completo como siempre, que sea lo mejor. Y seguramente mañana nuevamente nos contactamos para ya vivir la previa de lo que va a ser el partido frente a Racing. Un gran abrazo para todos. La palabra de Federico Sotano, ahí el corresponsal nuestro en el lugar de los hechos, Esportivo Belgrano, que ya se sube al colectivo para viajar hacia Arsenal, hacia la cancha del viaducto para enfrentar a Racing. Hablaba Federico de la indumentaria, y ayer la presentó Esportivo y nosotros así se lo mostramos a ustedes. La indumentaria seguimos el diseño que veníamos con Copa Argentina, dicho yo sea de caso, fue todo preparado para este viaje. La chomba sigue el mismo diseño, seguimos con ese diseño retro, y la remera de entrenamiento buscamos mantener el verde inglés que tenía también la camiseta de Copa. Bueno, más que todo informarle que ya a partir de esta tarde está disponible en la tienda oficial del club la indumentaria de viaje y la ropa de entrenamiento. Y pronto ni bien tengamos la posibilidad de hacer la cena presentación o presentarla igual en conferencia de prensa, será la nueva camiseta que también ya está diseñada y en estos días se la tendríamos acá en el club. Bueno, esa es la camiseta, linda. Quiero la blanca. Sí, la de entrenamiento me parece que está muy linda. ¿Qué puede hacer Esportivo de grano sin alderete? ¿Cómo buscar si utilizás el mismo sistema, si no, si cambias de nombre? Es la duda que tiene todo Esportivo, es la duda que tiene todo el hinche, y es la duda que también la tiene Bruno Martelotto, ¿no? Sí, teniendo en cuenta el rival a quien va a enfrentar. Un rival que viene en crecimiento, a ver, porque trajo buenos resultados la última fecha, porque decíamos que Esportivo tenía ciertas chances, aparte por cómo juega Esportivo, y la idea que tiene, que la desarrolla muy bien dentro de la cancha, al momento de Racing, sin duda que le puede complicar. Bueno, lamentablemente la lesión de alderete, alguien que fue muy fundamental en ese orden que tiene Esportivo en la mitad de cancha, de generar presión, de encontrar esos triángulos que se ven constantemente en la verde, le puede jugar un punto en contra. Pero sin dudas Martelotto tiene la mano exacta y el conocimiento de sus propios jugadores para intentar reemplazarlo. Hablaste de Esportivo, hablaste del rival, hablaste de lo mismo que va a hablar Bruno Martelotto en esta conferencia de prensa que dio ayer, pensando en Esportivo de Belgrano frente a Racing de Bellaneda. No va a variar mucho de lo que veníamos haciendo, no hay que esconder nada, no va a variar tanto, pero bueno, sí, sí, esta baja nos hace replantear algunas cosas en cuanto a si hay que modificar el esquema o no. Cuando hablo de esquema no hablo de lo que repito siempre, de nuestra forma, nuestro estilo. Veremos si modificamos o no. Y en base a eso lo iremos definiendo también, teniendo en cuenta a lo mejor lo que puede presentar Racing. Y en base a eso lo vamos a definir, pero lo vamos a terminar definiendo el mismo día del partido. Racing también es un equipo que está en formación. Parece mentira que uno esté diciendo esto, pero es la realidad, está en un equipo en formación. Y siempre que hay un equipo en formación, puede tener alguna falencia, algunas dudas. Tampoco sabemos qué equipo van a presentar. También tiene bajas, por la información que sabemos. En cuanto a cómo podemos acompañar a Racing, la realidad es que nosotros, más allá de que siempre miramos al rival, porque es un juego donde enfrentás a otro equipo, nosotros focalizamos mucho en nosotros. Sí, focalizamos mucho en lo que queremos hacer. Teniendo en cuenta al rival, pero no irnos de lo nuestro, no irnos de nuestra idea. Bueno, la palabra de Bruno Martelotto, qué bueno esto, ¿no? No irte de tu idea, a pesar de que el rival, también juega un rival de primera división, a eso irá esportivo, ¿no? A tratar de plantar su idea, como se lo planteó a Belgrano en el amistoso, tratar de hacer lo mismo frente a Racing. Está bueno lo que decía también de esto de Racing, un equipo en crecimiento. Pero también ese equipo en crecimiento tiene los jugadores de... Sí, yo digo que en Copa Argentina... Otro calibre, ¿no? Claro, en Copa Argentina es eso sobre todo lo que se tiene que demostrar y no se demuestra, que es lo individual. Al margen de lo colectivo, a ver si lo individual muestra diferencias. Y lo colectivo de los equipos que vienen de categoría más abajo han logrado que esa individualidad no se destaquen. Así que es muy interesante lo que sucede desde ese punto. Gracias. Gracias. Gracias.